No cambio en el vecindario, con todo mi barrio, bien loco día a diario No cambio en el vecindario, con todo mi barrio, bien loco día a diario No cambio con voy, yo todos los doy, ya sabéis quien yo soy Saca la moj, para forjar, en el estudio grabar, con puro rea Y en la canal envuelvo los problemas, para olvidar, a mi nadie me va a humillar Yo voy a luchar, hasta el final, entre vicio y con puro animal La voy a librar, no voy a cambiar, aunque empiece a criticar Ni les voy a hacer caso, las envidias por los huevos me la paso Yo no me atraso, puro padre, la sonda reversa Saco el estilo, puedo mover tu pinche cabeza Tengo la pieza de rompercabezas, es imposible de armar Entre librarte y lapis, me voy a desahogar Yo que critiquen mi vida, sigo perdido, no encuentro la pinche salida Me quedo sin saliva, estoy abajo, pero voy de subida Voy para arriba, sin la reversa Las cartas sobre la mesa, pasame esa kawama No cambio mi estilo y tampoco mi dama Es mi vida, pero menos mi alma Encuentro la calma, todo es problema La pinche de mantener mi estilo es mi dilema Bato no juegue con fuego porque se quema Yo cambio en el vecindario Con todo mi barrio Mi loco día a diario Yo cambio en el vecindario Con todo mi barrio Mi loco día a diario Si esta es la situación en la que me encuentro Esto no es cuento, la realidad que siento Este será mi estilo por siempre y no fue el momento Cuatro dobles y te represento Llego en Anjuato, así está el trato No como en mi vida ni aunque te duela tanto Escucha estos patos, yo no me levanto Con la fama, yo soy feliz con mi música y con mi guama Así que no hagas drama porque de rato te llega el karma Desde el infierno debe de cebota Los plagosos se me notan Mis rimas por todas tus neuronas se rebotan Mis rimas por todas tus neuronas se rebotan Veanme que ando vinchido, simón Ando haciendo algo para retompar tu pinche cartón Yo soy mamón con el que anda de mamón Con el que anda de panochón Mi arma es el micrófono, en estilo pesadón Yo soy la neta, no me creo el rey Ni el dueño del pinche planeta Para que haces el wey, yo el tema y respeta Te expreso todo en la libretta No voy a cambiar ni el que me critique o cualquier billeta Tengo la medicina que el doctor le respeta No voy a rendirme hasta cumplir mi meta Tengo la medicina que el doctor le receta No voy a rendirme hasta cumplir mi meta Hasta cumplir mi meta, perro No cambio en el vecindario Con todo mi barrio Y el loco día a diario No cambio en el vecindario Con todo mi barrio Y el loco día a diario Oh 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 Gracias.